Al reconocer que el sistema está a punto de colapsar en Cartago, la Secretaria de Salud Municipal Gloria Cirley Salazar se refirió a la dramática situación que se presenta con las EPS de la ciudad por su mal servicio, las deficiencias en las redes de servicios, la difícil situación de los prestadores de salud por la falta de recursos y el cierre de servicios de estos a las EPS por falta de pago. Hay unos servicios de negligencia, no hay oportunidad en las citas, mucho menos con los especialistas, casi no hay red, la contratación es muy pobre en el sentido de que cada vez que se requiere una disponibilidad de cama es muy difícil trasladar un paciente, pero digamos que esto no solo pasa en el municipio de Cartago, esto es a nivel nacional lo que se vive, digamos este padecimiento en cuestión de salud y nosotros como Secretaría de Salud es de aclarar que tampoco es la competencia de nosotros, nosotros no somos los prestadores, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer sanciones, todo esto está a cargo de la superintendencia, pero pues como se dice, trabajamos con lo que tenemos. Barrios Unidos sigue siendo la EPS que presenta la mayor cantidad de inconvenientes. Con esta entidad seguimos con la misma situación, contratan pero vuelven y le cierran servicios como el caso de oncólogos, vemos que la red de ellos donde más la tienen fortalecida es para la parte de Barranquilla, lo que es Medellín, entonces estos pacientes están terminando allá porque no tienen una represtadora o en el municipio o en la parte de Risaralda o para la parte del Valle, es muy difícil la ubicación de los pacientes, estamos a la espera de un cumplimiento que ellos por parte de la superintendencia tienen que hacer en el mes de mayo, a ver cuál es la decisión final que va a tener la superintendencia, no sabemos si sea la misma, así como se tomó con Medimás, si esta entidad continúe o no continúe, estamos a la espera de esos resultados por parte de la superintendencia. Situación que no es ajena a Comeba y CoSaludo. Con Comeba también tenemos una preocupación, en este momento tiene cierre de servicios en diferentes prestadores del municipio, en el caso de Idime, en el caso de CoSalud, el día de ayer me llega la notificación de que el prestador como es Respirar, que es una IPS, también ha cerrado servicios por falta de pago. Dijo que la situación se está volviendo insostenible, pues la deuda de las EPS con los prestadores de Cartago supera ya los 70 mil millones de pesos, de los cuales 17 mil millones corresponden al Hospital San Juan de Dios, el que ha tenido que limitar sus servicios por esta situación. Solo con el hospital tenemos la última información que tuvimos, estábamos alrededor de los 17 mil millones de pesos, es una deuda bastante alta y pues debido a esto, pues el hospital se ve en esta crisis. La cartera que hay a nivel municipal con todos los prestadores, tanto públicos como privados, es una cartera demasiado alta, estamos hablando de alrededor de los 70 mil millones de pesos entre prestadores públicos y privados de las diferentes EPS, tanto del régimen subsidiado como contributivo. Entonces, lo que vemos es que nunca va a haber un recurso que alcance a amparar esta deuda, entonces estas decisiones sí son de resorte nacional, ya el Ministerio tiene que mirar cómo va a ser para cubrir parte de esta cartera, porque la verdad es que en este momento el sistema se está colapsando. Una caótica situación en la que los afectados son los usuarios. Y sabemos que si estas entidades no tienen un flujo de caja, esto termina afectando la prestación del servicio, porque entonces los médicos si no les pagan, pues ellos se retiran de estos hospitales, si no hay medicamentos, si no hay laboratorio, entonces en últimas quien padece toda esta negatividad del sistema, pues somos nosotros los pacientes. Gracias.